hola que tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición más de historia plasmada en una moneda y como ustedes pueden observar hoy toca el turno hablar de otro ejemplar de este bello país de españa y del cual ya les he presentado algunos otros ejemplares que aquí debajo en la descripción te dejaré el de algunos vídeos donde hablo de este bello país pero miren de verdad vean qué hermoso ejemplar les traigo el día de hoy y sobre todo muy interesante con datos muy relevantes para aquellos amantes no sólo de la numismática sino en específico de la numismática española y de verdad está muy muy interesante no te despegues de este vídeo porque es de los más interesantes que he presentado dentro de mi canal la verdad es que la moneda me motivó mucho para seguir investigando sobre su historia así que se trata de una moneda de 50 céntimos amigo de el bello país de españa repito del año 1949 49 y este ya es orgullosamente para mí el vídeo número 222 es decir se empata ese dígito y es el 222 dentro de mi canal así que muchas muchas gracias a todos ustedes que hacen posible este canal esta familia el ejemplar mejor pagado en el mercado de esta serie es el de 1953 con 2,83 euros en su valor y él como el que yo tengo que es del año 1962 entonces realmente vale un 1,01 euros actualmente y eso va a depender mucho de la conservación del ejemplar como te darás cuenta mi ejemplar del lado izquierdo está mejor conservado que el del lado derecho así que muy bien amigos comencemos les decía una moneda más que presento de este bello país denominado también reino de españa un país transcontinental y miembro de la unión europea tiene una economía mixta capitalista y hoy día se encuentra ubicada como la décimo cuarta más importante o potencia económica mundial hablemos un poco sobre la historia de la moneda de esta época pues se dice que en 1939 el régimen de francisco franco retiró de circulación las monedas que se acuñaban en metales preciosos y se dice que pues se acuñó monedas de peseta o se acuñaron monedas de peseta con una semejanza en el diseño del dinar yugoslavo así también por ejemplo se tenían monedas de 5 y 10 céntimos de aluminio y a las cuales se les seguía llamando perra chica y perra gorda aunque se tuvo un cambio de diseño por una figura que era un jinete así que ya adentrándonos un poco más a este ejemplar les decía moneda de 50 céntimos se nos dice que se trata de una aleación de cupro níquel con un canto liso tiene un peso de 4 gramos un diámetro de 21 milímetros un grosor de 1,95 milímetros y su marca es Madrid España lo que estamos observando de mi lado izquierdo se trata del anverso y para esto me voy a apoyar de un magnífico zoom para que podamos admirar un poco mejor nuestro ejemplar vamos a mover un poquito esta cara de la moneda ahí está la pueden observar y les decía se trata del anverso con un borde que hace ver un poco mejor nuestro grabado esta leyenda que dice España el año de 1949 aquí debajo de la del nombre de este bello país y estas dos estrellas que se tratan de dos estrellas de cinco o seis picos seis picos me parece y aquí del lado izquierdo ojo aquí viene un primer dato interesante aquí dentro de esta estrella tenemos un número 19 y del lado derecho tenemos un número 62 de que se trata estos dos que es el 19 son los dos primeros dígitos de el año de expedición es decir 1900 y algo entonces sería el 1 y el 9 19 y en la segunda estrella tenemos el grabado en el interior de los últimos dos dígitos de acuñación en mi caso el 62 entonces la moneda realmente es de 1962 y mis dos ejemplares son iguales pero tú puedes tener los otros años de acuñación y este año entonces se preguntarán entonces este 1949 que significa pues es el año en relieve y que corresponde al año de aceptación del diseño de la moneda muy bien amigos como pueden observar aquí en el centro este ejemplar tiene un hueco o hoyo u orificio como nosotros lo conocemos igual aquí en méxico y es algo peculiar de ciertas monedas españolas que yo honestamente desconocía que existían con este tipo de diseño se tiene una representación iconográfica de la gloriosa marina española en este en esta cara de la moneda es decir en este diseño se consiste de una ancla como lo pueden observar vean está bien definida con una rueda de timón aquí detrás como lo pueden ver y este lazo tan peculiar aquí sobre el ancla como lo pueden ver está muy muy bien definido de hecho el ancla y su entrelazado es un emblema de la armada española y la cual es la rama marítima de las fuerzas armadas españolas su comienzo data de los últimos años del siglo 15 y principios del siglo 16 cuando los grandes reinos hispanos de castilla y aragón se unieron bajo los reyes católicos hoy día la armada española española es una de las más importantes del mundo y una de las nueve únicas fuerzas navales del planeta capaces de proyectar un nivel importante de fuerza en su propio hemisferio así como lo escuchas amigo así que admira este grabado de verdad está magnífico y se trató de nuestro anverso ahora vamos a pasar al reverso se los voy a presentar la otra cara de la moneda y aquí vienen otros datos muy muy interesantes ya que se nos muestra el escudo de españa pero se le conoce como despiezado en cuarteles y la la inscripción de 50 aquí en número y la palabra céntimos prácticamente es la denominación y tenemos una figura fuera de los cuarteles que se conoce aquí aquí en esta parte como la granada y la cual en términos heráldicos está en punta pero tenemos otro elemento que no aparece en el escudo de españa y se trata de este yugo y estas flechas las cuales pues han estado fuera del escudo y no forman parte de la descripción legal de la moneda de la ley de 1949 que rige la emisión de este ejemplar es decir la emisión de estos 50 céntimos así que ojo ojo esto se debe que a principios de 1951 y después de que se acuñaran 990 mil ejemplares o monedas pues las flechas aparecían hacia abajo si tú tienes ese ejemplar con las flechas hacia abajo déjame decirte que eres un afortunado ya que esa moneda está muy muy bien pagada y o mejor pagada que esta que vendría siendo como la moneda común de 50 céntimos pero repito si tú tienes estas flechas hacia abajo tienes un muy buen ejemplar así que les decía sólo se acuñaron 990 mil ejemplares y entonces después pasó el diseño o el grabado para tener las flechas hacia arriba como se observa en mis dos ejemplares y no se le avisó al público no existen documentos oficiales y nadie sabe a ciencia cierta que sucedió ni cómo ni cuándo ni por qué pasó esta situación por lo tanto esto hace a la moneda más deseada y con un valor numismático entre los 15 y 20 euros amigos así como lo escuchas entre los 15 y 20 euros así que lógicamente como siempre lo he dicho depende mucho de la conservación del del ejemplar y pues valen más los que son sin circular y esto debido a este detalle que ya les comenté el de las flechas este es el común flechas hacia arriba flechas hacia abajo es el otro ejemplar y pues desafortunadamente yo no cuento con él no y se ha convertido en una de las variantes más famosos más famosas de la numismática española del siglo 20 existen diversas versiones en torno a este cambio sin embargo de las más formales hasta la fecha y si así si hacemos un orden de acontecimientos sería el siguiente número uno la acuñación comenzó un 15 de diciembre de 1950 número dos la moneda ingresa como tema de un consejo de ministros número tres el ministro de justicia y secretario general del movimiento raimundo fernández cuesta propone el cambio de las flechas y el cual se acepta número cuatro el director de la fnmt que es la fábrica nacional de moneda y timbre recibe una orden verbal del ministro de hacienda joaquín benjumea número cinco separa la acuñación el 14 de febrero de 1951 número seis se hace un nuevo troquel y número siete se reanuda la acuñación con el cambio de las flechas ahora hacia arriba muy bien amigos y pues quieres conocer más miren yo normalmente en mis vídeos normalmente nunca pongo las fuentes de donde tomó cierta información pero en esta ocasión de verdad si quieres aprender más de esta moneda y de su historia que está muy interesante yo te recomiendo un trabajo espectacular que realizó una persona de nombre francisco jota lópez y aquí debajo en el te dejo el link en dentro de la descripción y se trata de la página de coleccionismo de monedas punto com así que de verdad está sumamente interesante esto fue una vez más historia plasmada en una moneda trayéndote este bello ejemplar del bello país de españa de 50 céntimos de 1949 yo me despido con una clásica frase que dice así no se trata de lo que ocurre sino de cómo lo afrontas y el vídeo anterior les quería deber una frase así que ahí va una segunda frase que dice así no escalas la montaña para que todo el mundo pueda verte sino para que tú puedas ver el mundo muchas muchas gracias espero que les haya gustado este vídeo uno más de historia plasmada en una moneda nos vemos hasta la próxima chau